Ahora me toca mi barrer por el piso, paso esto chata N-U-R-O, con el ritmo no pasa a craer Eterno es el G-PAP que me corre por la sangre Tengo bambri como obligación de MC me tiro adelante Papeles blancos y mientras maquino el sonido estalla Un mundo donde tú no puedes entrar si vas con falla Tu mierda no protesa jefe, tire la toalla Que a todos yo los he visto caerse, n*** man, fire Menos road killin' bitch, MCs, you wanna battle me? Can't handle me? Me fumo un tabaco, me pongo a escribir nulo en el beat Claro de por ley que yo los doy honda y retírate Si no la compañía te la va a fundir Si no te quitas te hacemos que tú te quite No lo vas a personar la rodilla hasta tu cacique No le falte que respete un poro rigue Esto es Rio Hip Hop para que el bando tuyo mastique Hago la alianza con NU Se van por la vía del Capicú I'm untouchable Dime en realidad lo que haces tú N-U-R-O Hip Hop 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 Hago la alianza con NU Comienzo de un nuevo reino universal Yo brego con cualquiera, no soy de los comemierda Estoy loco que me sorprenda a ver cual de ellos se me acercan Inútiles sino enterrándolos y bajo tierra Si es el limite de ustedes por eso es que acá no llegan Me rigo a carcajadas al ver como es que lo intenta A mi me salen 100% y a ellos les salen 30% Mejor déjenme inquieto y no cuquen el avispero Dos papeles cogen fuego porque saben que no juego Ninguno tienen el flow que representa Arranca, llegó el abusador, tú no haces falta Se realizó lo que tú no querías ver Antes de vernos a nosotros mejor ver a Lucifer Me desarrollo con un guille por eso es que no me aceptas Tumba el billete o te quedas en la cuenta Este movimiento me lo vivo porque yo soy hip hop Rapero que cuando sale te inyecta Hago la alianza con NU Se van por la vía del Capicú Dime en realidad lo que haces tú NU, R.O, hip hop, hip hop Hago la alianza con NU Se van por la vía del Capicú Dime en realidad lo que haces tú NU, R.O, hip hop, hip hop Y no lo cojan personal Y esto simplemente es música Juan Lugo, eterno, lo que está Nueve elementos, punto, blog, spot, punto, go Entra pa' que se maloque El papo es igual Nosotros no jugamos Nosotros hacemos música Hip hop, hip hop Tumba, 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 hip hop Tumba, hip hop Tumba, hip hop